¡Suscríbete! ¿Estabas la mitad de eso? Sí, era como 30 kilos menos. ¿Cuánto pesa ahorita? 102 kilos. Pues tú me conoces que empezamos a jalar ahí dos, tres como de relajo. Y de repente se fue haciendo más hábito, más pasión. Tuve que entender que tenía que dejar ciertos aspectos como la fiesta, desvelarme. Fue un punto de mi vida donde estaba terminando la carrera, trabajando y entrenando para competir. Y gracias a Dios va bien porque ya trabajo con algunas marcas, ya la gente me reconoce un poco más el trabajo. Yo siempre he dicho que así como hay círculos viciosos, hay círculos virtuosos. Yo creo que todos tenemos un poco de eso, todos los seres humanos. Todos tenemos vicios. Desde la comida chatarra, el alcohol, las drogas, drogas de todo tipo. Hasta el mismo café es una droga. Nos hacemos adictos incluso a relaciones tóxicas. Por el contrario, los círculos virtuosos es cuando tu vida cambia en un aspecto positivo. De que estás haciendo algo y termina influyendo en manera positiva en lo demás. Uno creo que debe ser en la vida siempre ético y profesional en todo. Hasta en cuestiones de amistad. O sea, tú estás con una persona para que te sume. Para que te haga una mejor versión de ti mismo, no para que ustedes se jalen los pies. Y no puedes anclar tu felicidad a ninguna persona, sino a ti mismo siempre. Entonces yo creo que una pareja es formar equipo. Es tu mejor amigo, tu compañero, tu confidente. La mejor escuela es la vida. O sea, no oír, métete en un salón de clases y presentar reportes y tareas. Lo mejor que te enseña, la mejor escuela, el mejor maestro es la vida. Cuando la riegas, cuando te caes y cuando te levantas. Pues si me dieran a elegir entre amor y dinero. Qué buena pregunta. Yo creo que elegiré amor primero. Amor primero hacia mí mismo. Que es yo creo que la base de todo. Porque si no tienes amor y autoestima hacia ti mismo, no tienes nada. No puedes hacer, no puedes externar nada hacia los demás. De repente dejar de luchar por lo que quiero. Dejar ir oportunidades muy valiosas. Y no solo en un aspecto sentimental. Te puedo decir en un aspecto laboral. En un aspecto profesional. Se llevó bien perrito, ¿verdad? Yo creo que las personas más exitosas en el mundo fue gente que también se dedicó a servir a la gente. Eso es muy importante. O sea, yo creo que no puedes ser exitoso sin haber servido a la gente. Ayudar a las personas. Aportándoles algo de ti. Dejándoles algo bueno. No motivándolas a algo. Y a mí me gustaría ser recordado por eso. Que dejé... Pues por lo menos... Me gustaría solo menos... Al menos en una persona. Dejarle algo de mí. Es decir... Conocí a Memo. Y me cambió el panorama en muchas cosas para bien. Yo te voy a ser honesto. No me gusta mucho la palabra influencer. Todo el mundo dice que ya es influencer. No tienes 5 mil, 10 mil, 80 mil. Y ya es influencer. ¿Y qué es ser un influencer? Pues... Como dice la palabra. Es influenciar a la gente a que haga algo bueno. No algo malo. Porque pues... Desafortunadamente, no sé. Yo por quitarme la playera en una foto chingona aquí en el gym. No puedo decir que soy un influencer. Debo dejar un mensaje. Trato de llegar a la gente por la motivación. No por el físico. Yo creo que la lealtad. Estoy muy entregado. Cuando veo que... Cuando ya estimo a alguien. Sea amigo o sea novia. Me entrego al 100%. Disfruto mucho mi soledad. Soy una persona ermitaña y solitaria. Me gusta leer. Trato de tener un hábito de leer. Unos, dos, tres libros al mes. ¿Qué lees? Pues de todo. Me gustan novelas. Me gustan... Cositas como de... Cosas de terror. De motivación. De política. Uno nunca termina de aprender. Entiendo que hay gente mala en el mundo. Gente malintencionada. Pero también hay gente buena. ¿Por qué somos más los buenos? Sí. Aquí hay una buena... Siempre dicen. El ser humano es malo por naturaleza. O se corrompe. Es una buena... Yo creo que todos nacemos con esa nobleza. Somos seres puros y nos vamos corrompiendo con base a nuestro entorno. Yo creo que el gobierno de cada país es el reflejo de su sociedad. Que el cómo empiezas tu día, o sea, cómo te levantes, con qué actitud, va a determinar el resto de tu día, incluso de tu semana y de tu mes. Yo tengo una fórmula, es H más C por A. H de habilidad más C de conocimiento por A de actitud. La actitud multiplica todo. Puedes tener el mejor conocimiento y la mejor habilidad, pero si no tienes actitud, se va a quedar solo en una suma. Si tú le metes actitud, vas a multiplicar. Va a sonar muy subjetivo, muy trivial, pero te diría que no te rindas, hermano. O sea, que vas a tener complicaciones, días difíciles, días donde quieras decir ya no quiero esto a la chingada. Pero en esos días es donde más disciplinado, enfocado y echarle todos los kilos, tienes que... En esos días tienes que hacerlo. Como te voy a poner un ejemplo, dicen por ahí que cuando te sientas cansado y te sientas desmotivado es cuando mejor tienes que entrenar. Salir de tus zonas de confort, si alguien quiere tu ayuda, si alguien quiere tu apoyo, hasta un consejo siempre da la mejor cara de ti, porque la vida te lo va a regresar y te lo va a multiplicar. En resumen, no te rindas, sales de tus zonas de confort porque creo que ese es el peor enemigo del ser humano, las zonas de confort. Y siempre trata de servir a las personas. ¡Suscríbete al canal!